Fue una madrugada accidentada. Esta moto Yamaha Cripton y este camión con acoplado fueron los protagonistas. Dos jóvenes de 20 y 21 años circulaban en el móvil de dos ruedas por San Juan y según las primeras investigaciones, no llegaron a frenar y se incrustaron en la mitad del vehículo pesado que viajaba por Italia. Habrían sido arrastrados unos 15 metros y las heridas de la mujer son importantes. Arribada la dotación encontramos con un camión de gran porte, camión con acoplado en el cual había sido coleccionado por una motocicleta con dos ocupantes, un masculino y un femenino. Lo que se ve es que la moto impacta en el medio del camión, o sea, precisamente impacta en la lanza que une el semi con el acoplado. Una de las personas, la femenina, estaba atrapada bajo las duales de la acoplada. El chofer del camión que transportaba harina en pleno centro, relató los hechos. Dijo que su acompañante le avisó que la moto no frenaba. No, nosotros veníamos por acá, por esta calle, y venía una moto a mitad de cuadra. ¿Tú circulabas por Italia? Sí. Cuando nosotros pasamos, el muchacho venía conmigo y me dice, frená porque la moto no frena, no frena, no frena, y se chocó el camión. El conductor del camión salió ileso. Los dos jóvenes que viajaban en moto fueron trasladados al hospital de emergencias Clemente Álvarez. La mujer, según las primeras versiones, tendría seriamente comprometida su pierna izquierda.